Se siente ver a tu mujer en brazos de otro que dice querer Muy bien, vamos a empezar diciendo que este episodio es absurdo Para resumir las cosas, todo inicia aquí Ay, bueno pues, si como tú nadas, me lo heredaste, pues yo soy una sirena Oh Dios, ¿quieres seducirme? Oye, pues deberíamos de estar en contacto por internet, así si se me atora algo, pues me ayudas Claro, o sea, le agrego a mi perfil de mi reto Oye, eso yo, hasta yo me creería que le estás tratando de seducir amigo Ok, bueno por ahí, me recuerda lo que dice mamá Nosotros las mujercitas solo, ah, que lo diga una mujer Las mujeres solo somos amables y ustedes ya se hacen ilusiones Ah, sí, un clásico No, yo no tengo novia ¿De verdad? Me sorprende porque eres un joven encantador y cualquiera se podría enamorar de ti ¿Sabes qué pasa? Así que al fin, después de escuchar todos esos diálogos, el tipo se hace una idea errónea Quise que Omar nos dejara solos porque te quiero pedir un favor Pero no se hagan ilusiones, solo le pidió ayuda para hacer una fiesta Hasta ahora la única persona que no se ha dado cuenta de que el tipo está enamorado de la mamá es su amigo Es su amigo Es que, Niki cree que Armando se está enamorando de tu mamá Ay, ¿cómo crees? Ya sabes que Niki está muy de loquita Y entonces viene el golpe de realidad ¿Cuándo? Todos van a llorar Dijo, puedes irte al carajo Sí, así es, ese tipo en verdad se creyó que la mamá de su amigo estaba enamorada de él Cada vez que viene digo Déjame tranquilo, vieja Rune, te puedo asegurar que solo viene a ver acá Y es una dontería Así que después se pelea con su mejor amigo Un milagrito después, ocurre un accidente y... Se reconcilian, para resumirlo así de simple Ok, este episodio se fue muy estúpido Y varias partes la siento fuera de lugar Exceptuando el final Aunque está bien Puedo creerme que eso pasa en la vida real ¿Para qué? O sea, sí Ya saben Nosotros como hombres Tengo la... Siempre nos vamos a dar la impresión de que somos guapos Y que le atraemos a las mujeres Bueno, los que tienen alta autoestima Ya saben, la gente fea que tiene tanta buena autoestima Que logra conseguir chicas solo con el poder de la ley de la atracción Bueno, eso es todo lo que voy a decir de este capítulo de La Rosa de Guadalupe Chao, chao No te hagas la dura si eres jueza No te hagas la apretada Mujer bolera El doctor iraquí Pregunta Vamos, no Vamos a leer sus tristes historias de amor Así Gracias por ver el video.